muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches amigos de su canal el salvador en el campo gracias por vernos en esta ocasión estamos en el occidente de la república generalmente hemos estado en oriente pero hemos venido hasta el occidente a chalchuapa santa ana para grabar aquí unos animalitos que ya en vídeos anteriores ya los han visto pero hoy queremos mostrarles aquí unas digamos tomas generales de lo que es este ranchito que hemos tenido visitar aquí a chalchuapa en santa ana aquí con este majestuoso cerro donde del otro lado déjenme decirles ya guatemala así es que también estamos cerca de los amigos de guatemala y vamos a ver a continuación aquí los animalitos que ellos tienen disponibles y les prometo que está sabroso el vientecito que se está haciendo aquí en este lugar y bien aquí tenemos saben que este toriete se llama jaime aquí estoy en compañía de álex ya habías oído que los animales les pongo el nombre propio de personas y varios mónica van a escuchar también varios nombres que normalmente se utilizan para personas bueno entonces con perdón de que alguien en nuestra audiencia tenga esos nombres pero realmente todo llevamos propósito así es que este se llama jaime y de qué raza es jaime según dijo el propietario de ese que es un jersey de cinco meses según escuchamos estamos investigando un poco hoy es fácil con google verdad así es que esta herramienta nos dice que la jersey es una raza orientada de forma exclusiva hacia la producción de leche y por eso hemos notado que a muchos les llamó la atención cuando subimos este vídeo y vieron novillitas y toretes de esta raza porque precisamente en nuestro medio lo que más se busca en un ganado es que sea productor de leche y aquí da un dato bien interesante de que la jersey está considerada como la segunda raza lechera del mundo por lo tanto creemos que sólo está debajo de la ayer si está considerada como la segunda como la segunda y un detalle es que sobre todo en las hembras son bastante dóciles cuando la estén ordeñando serán poquitas las patadas que van a recibir porque otras eran un poquito más agresivas en el caso de los toros así como jaimito aquí ya me quiere dar un cabezazo me anda buscando ver dónde me lo da ellos y son un poquito más agresivos cuesta domesticarlos esperamos que éste crezca mansito mansito y ahí vemos el resto de animalitos entre ellos aparte de yersis también hay girolandos como ese torito te gusta el torito alex y tiene buen aspecto buen color y se ve bonito también ahorita estoy así que la mente me traiciona pero no sé si recuerdo que dijo que tenía unos 14 meses si así es 14 meses tiene este este toro que es tres cuartos de guir no es guir puro tiene tres cuartos de guir también el guir en nuestro medio es importante para la producción de leche de hecho no necesariamente ese es su nombre pero muchos le dicen guir lechero vamos a tratar de hacer un reportaje de ver cuál es la diferencia entre el guir lechero o guir de carne o realmente si son la misma raza nada más que como son doble propósito pues tanto puede servir para lo uno como para lo otro y vemos las novitas jersey también y ricardo he escuchado que aquí por la zona donde vivimos como el ambiente es muy fuerte el clima es muy fuerte animales como el holstein el jersey en sus razas puras les cuesta adaptarse entonces en la mejor opción es conseguir un animal guir o guirolando que es un guir unido con holstein porque ya estamos adaptados al clima el guir verdad muy bien así es que eso es bueno saberlo porque vaya por ejemplo estas estos animalitos vamos a hablar del salvador que aunque es pequeñito pero en sus extremos sus climas son diferentes como ustedes pueden ver y escuchar por el viento estos aquí en la zona occidental el clima es bastante fresco y más aquí que es un cerro entonces estos animalitos si los lleváramos hacia el oriente necesitarían un tiempo de adaptación antes de volver a producir y si es que siguen produciendo de la misma manera quizás sería mejor llevar los pequeñitos porque al igual que el ser humano necesitan adaptación aquí están estos otros animalitos ya un poquito más en sombra aquí en esta galerita disfrutando la comida así que ahí tenemos estos animales hablando del jersey sabías álex que es una raza de origen británico sea de la zona de inglaterra no la verdad no recarga y sabías que se llama jersey porque se originó en la isla que se llama así isla británica de jersey en el canal de la mancha bueno información que estamos recopilando pero el asunto es que obviamente esos lugares yo no los conozco ahorita que el amigo está queriendo atrapar unas una cabrita así es que ahí está pensó que la había agarrado y en el salón casi se nos cae con cuidadito con cuidadito yo si me hubiera caído yo no soy experto en eso así es que ahora entiendo porque mi mamá cuando estaba chiquito me decía cuando yo estaba inquieto como que es cabrita y allá andan bien relinchón bueno los que relinchan son los caballos también saben que ahora estoy entendiendo muchas cosas que me decía mi mamá así es que aquí tenemos estos animalitos mientras los amigos están en acción por allá tratando de agarrar a a una cabrita que ya les vamos a mostrar más adelante hay una que se llama gringo un macho cabrío ahí que se llama gringo así es que ya lo van a ver mientras tanto aquí estamos viendo estos ejemplares allá al fondo vemos un guirolando el guirolando estábamos investigando verdad que ya de por si es una raza encastada si de que dos razas hay que unir para que no salga un guirolando según lo que has podido averiguar Alex hay que tener un guir puro y un holsten un holsten para hacer un media sangre que sale un guirolando muy bien así es que ese es un buen dato algunos amigos por ejemplo nos comentaban porque de repente decimos el guirolando puro y nos decían pero si es guirolando ya no es puro porque ya es un encaste ya es una mezcla pero se entiende de que no son muchas mezclas las que lleva sino que de las dos principales de las que sale el guirolando otros se refieren a que el papá es guirolando y la mamá es guirolando también así que o viceversa también entonces a eso es lo que le llaman guirolando puro aunque propiamente la raza ya es un encaste o como se dice media sangre verdad si y aquí tenemos a el de 14 meses que anda queriendo tomar la mitad no creo que se tomó todo ese barrilito perdonen ahí que me mueva un poquito pero estoy aquí me siento como en arenas movedizas siento que me voy a vendir así es que ahí tenemos y les recuerdo que esto es en chalchuapa en el tanque se llama el cantón acá de caserío es en chalchuapa zona occidental santa ana así es que ya ven ya no nos movilizamos solo en oriente porque alguien decía ustedes solo en oriente claro es más fácil porque aquí vivimos pero también vamos a occidente así es que cuando quieran que vayamos a su ganadería contáctenos y ahí vamos a conocer estos bonitos lugares la verdad que el clima está sabroso fresco bastante fresco allá no sé si alcanzas a ver a las cabritas que están allá al fondo a la izquierda porque el fondo a la derecha es otra cosa verdad al fondo a la izquierda ahí se ven ahí se ven las cabritas ahí se ven las cabritas ahí tenemos entonces la guirolando y jersey y un toro tres cuartos de guiro que esto es bueno saberlo estos animales Alex nos daba un buen dato de que son adaptables a estos climas tropicales así es que se saben adaptar los que son media sangre como este no sé Alex cuando lo ves así aquí porque ya se le preguntó al dueño pero si no y solo le vieras el color te es suficiente para saber qué clase de ganado es por la forma peculiar del jersey como estamos viendo acá es fácil distinguir pero el que tenemos enfrente es un guirolando y te ubicas solo por el color o ves otras formas también como soy nuevo en esto Ricardo tal vez no le podría decir exactamente pero si es fácil distinguir por lo menos las razas más principales como el guir el holsen el yersico bueno yo tal vez siempre soy nuevo más nuevo tal vez no más nuevo que vos pero igual me está costando distinguir y aquel blanquito que ven allá es el gringo la cabrita o el cabrito en este caso el que costó tomarlo por eso es que algunos cuando se dan una barbita le dicen barba en México a este animal le dicen chivo nosotros aquí chivo le decimos a los terneros a los terneros pequeños en México este le dicen chivo por eso es que al que te usa barbitas así le dicen barba de chivo nosotros aquí a este le decimos cabra o macho cabrillo el peli guay sería de la oveja pero estas son cabras ya has tomado leche de cabra Alex? no, nunca Ricardo nunca y usted? fíjate que me imagino que sí pero cuando no sé pero me gusta más la leche de vaca así es que aquí estamos esperamos a todos que les haya gustado este vídeo desde aquí desde Chalchoapa donde le hemos mostrado jersey, guirolando un toro tres cuartos y nos vemos en el próximo vídeo gracias por vernos y y y y y y Gracias por ver el video.